¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Ali y esto es Ali Vlog, el nidito de Ali. Ya tenía pues varias semanas de no hacer video y lo siento mucho, pero ya estoy de vuelta, ya tengo una memoria para grabarles todo lo que ustedes quieran. Ya sé que estoy un poco diferente, tengo un nuevo corte de cabello, les quiero contar que fue una travesura entre mi hermana y yo. Pero la verdad es que me gusta el resultado, me siento bien con mi pelito, ya sé de más sano y todo. Espero que les guste a ustedes y pues si se lo quieren hacer, me avisan, yo les cuento cómo me lo corté. Este video es para mostrarles que hice el día de mi cumpleaños, que bueno, fue una sorpresa organizada por mi mejor amiga y mi hermana. Me dijeron nada más que me arreglara y bueno, yo me puse un vestido súper bonito que me había comprado, me vendaba en sandalias, bien maquillada y todo, pero no sabía a dónde me llevaba y entonces me topé con una sorpresa. Así que vamos a verlo. ¿Cómo están? Ya vamos a la celebración de mi cumpleaños, que ni siquiera tengo idea de qué va a ser, pero les voy a grabar un poquito de lo que hagamos. Estoy muy emocionada. Y este es mi maquillaje de hoy, no sé si se logra ver bien, pero es como en tonos moradito, con café y rosadito. No sé si se logra ver si se enfoca, pero... Más o menos así. Más o menos así. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya empecé a caminar Y lo disfrutamos Y me la pasé súper bien ¡Gracias! 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 Y ahora mi hermana va de regreso al carro porque olvidó su cartera Están haciendo un adorno a la casa Con envases ¡Digan hola! ¿Cómo van chicas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo te estoy grabando. Pero pones tu contraseña. Gracias. 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 Estamos pasando muy bien con vos. Te quiero mucho. Un abrazo. Gracias. Y bueno aquí me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este vlog de mi cumpleaños número 23. Que le den like y lo compartan con todos sus amigos para que todos vean esta experiencia tan bonita aquí en Juanitenango y os dejo con esta imagen súper fría pero la verdad es que me la pasé súper bien.